El MSI Crater M16A12UC090XS marca la pauta en la categoría de portátiles diseñados para creativos. Con una estética impecable, este dispositivo presenta proporciones áureas que garantizan una experiencia visual excepcional. Su ligereza, con tan solo 2.26 kilogramos y una pantalla de 16 pulgadas rodeada de biseles estrechos, lo convierten en un aliado indispensable. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Su pantalla se destaca por la brillanteza en cada detalle, ofreciendo una resolución QHD+, y un rango de colores del 100% sRGB. A ello se suma un brillo destacado, siendo doblemente luminoso en comparación con otros modelos del mercado. El teclado no solo es cómodo y funcional, sino que, con su retroiluminación y lector de huellas integrado, eleva el estándar de seguridad y diseño. En términos de conectividad, este portátil es inigualable, incorporando Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y opciones de conexión por cable. Además, su conjunto de cámara HD, micrófonos y altavoces garantizan comunicaciones en nítidas y fluidas. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto a conexiones físicas, este modelo se sitúa a la vanguardia con múltiples puertos USB y HDMI de última generación, solo echándose en falta un lector de tarjetas microSD. Pero donde realmente brilla es en su sistema de refrigeración Cooler Boost 5, exclusivo de MSI, garantizando un rendimiento óptimo incluso en sesiones intensas. El corazón del MSI Crater M16 es su poderoso procesador Intel Core i7, acompañado por una memoria RAM de 16 GB, que permite ejecutar sin problemas las aplicaciones más exigentes. Y aunque su enfoque es profesional, su tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 asegura también un excelente rendimiento en el mundo del gaming. Por último, su rápido disco duro SSD de 1 TB no solo garantiza espacio suficiente para cualquier proyecto, sino que con su velocidad avanzada asegura un arranque y acceso a archivos en tiempo récord. Este portátil representa una elección sobresaliente para aquellos profesionales que buscan lo mejor en rendimiento y diseño. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. El flamante MSI Katana GF6611UE853XS se une a la famosa línea de la reconocida firma taiwanesa. Y es toda una promesa para los aficionados a los videojuegos. Posee una pantalla de 15.6 pulgadas con una impresionante resolución Full HD y la potencia inigualable del procesador Intel Core i7-11800H de 8 núcleos. Con 16 GB de RAM y la NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB, este portátil no solo promete, sino que también cumple. Además, cuenta con la moderna conectividad Wi-Fi 6, un teclado iluminado para esas sesiones nocturnas y el sistema de refrigeración Cooler Boost 5. Sin olvidar su impecable calidad de sonido Hi-Res y 9-Mic. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este portátil no solo tiene una potencia increíble, sino que su diseño de alta resistencia certificado con el estándar militar MILSTD-810G lo hace robusto y listo para cualquier desafío. Aunque su panel IPS no alcanza el 100% SRGB, ofrece una experiencia visual espectacular, especialmente para los juegos, gracias a su 144 Hz de taza de refresco. El teclado de este equipo, además de ser ergonómico, se ilumina con un vibrante tono rojo, lo que le añade un toque especial para esos maratones de juego nocturno. No faltan la cámara HD y un sistema de sonido optimizado, lo que lo hace perfecto para videollamadas y trabajo remoto. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto a la conectividad, el MSI Katana GF66 lo tiene todo. Cuatro puertos USB, uno de ellos tipo C, salida HDMI 2.0, para los que deseen una experiencia de juego en pantalla grande, y, por supuesto, un puerto RJ45, para los que buscan la máxima velocidad en línea. Además, con Wi-Fi 6, las velocidades de conexión inalámbrica son un sueño hecho realidad. Dentro del corazón de este portátil, se encuentra un poderoso procesador Intel Core i7-11800H, capaz de enfrentarse a cualquier tarea. Ya sea para jugar a los títulos más populares, o trabajar en proyectos exigentes de diseño gráfico y edición de video, este procesador, junto con su tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060, lo maneja todo con facilidad. El almacenamiento tampoco se queda atrás. Un terabyte en un SSD de última generación garantiza velocidades ultra rápidas, desde el encendido del portátil hasta la carga de aplicaciones y juegos. Con el MSI Katana GF66, te sumergirás en una experiencia de juego y trabajo como nunca antes. Una verdadera joya para cualquier aficionado o profesional. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Presentamos el innovador MSI Katana GF66-12UE091XES. Una joya tecnológica de la renombrada marca MSI. Este portátil brinda una experiencia visual realmente inigualable. Con su pantalla de 15.6 pulgadas, proporcionando una fluidez asombrosa gracias a su 144 Hz y resolución Full HD. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El diseño del MSI Katana GF66 es una obra maestra inspirada en la cultura samurai, aportando un toque elegante y tradicional. A pesar de su justificada estética, este portátil es ligero, pesando solo 2.25 kilogramos. Con biseles delgados y una pantalla IPS, ofrece una calidad de imagen sobresaliente, garantizando detalles nítidos en cada visualización. Este modelo destaca por su teclado especializado para gamers, que brilla con una iluminación monocromática en rojo. También cuenta con una cámara HD y altavoces integrados, garantizando comunicaciones claras y un sonido de alta calidad. Además, para los amantes del sonido puro, se incluye una Toma Jack 3.5 milímetros. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. La conectividad es otro punto fuerte del MSI Katana GF66. Incorpora múltiples puertos USB de alta velocidad y un HDMI 2.0, ideal para aquellos que buscan maximizar su experiencia visual en pantallas externas. Además, la conexión inalámbrica es de última generación, con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, asegurando una conexión rápida y estable en todo momento. El sistema de refrigeración Cooler Boost 5 garantiza que el dispositivo se mantenga fresco, incluso durante sesiones intensas de trabajo o juego. Alimentado por el potente procesador Intel Core i7 y respaldado por 16 GB de memoria RAM, este portátil promete un rendimiento excepcional para todas tus tareas, desde edición de vídeo hasta juegos de alta demanda gráfica. La tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 es una verdadera potencia, capaz de ofrecer una experiencia gaming impresionante, alcanzando hasta 144 FPS en juegos menos exigentes y manteniendo un rendimiento estable en títulos de alto requerimiento. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su rapidísimo disco duro SSD de 512 GB, con velocidades de lectura y escritura sin parangón, garantiza un arranque veloz y una respuesta instantánea en todas las aplicaciones. Sin duda, el MSI Katana GF66-12UE091-XS es una combinación perfecta de diseño, potencia y rendimiento, ideal para los creativos y gamers más exigentes. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.